Cuando tú no estás las mañanas Se tiñen de canciones tristes Son como el leve perfume Que por un instante Te baña y te marca Cuando tú no estás las mañanas Se tiñen de canciones tristes Rastro, huellas De los pasos errantes Del buscador de señales Nunca el tiempo has perdido Solo un recodo más En nuestra ilusión Navidad de olvido Nunca el tiempo has perdido Nunca el tiempo has perdido Solo un recodo más En nuestra ilusión Navidad de cariño Nunca el tiempo has perdido Nunca el tiempo has perdido Cuando regresas las mañanas Levantan el vuelo Quizás el momento De la brisa suave Que acaricia con tu llegada Hasta tu partida Si regresas las mañanas Se visten De alegres canciones Rastro, huellas Son la broma o la mano del destino En nuestros encuentros Señales Nunca el tiempo has perdido Solo un recodo más En nuestra ilusión Navidad de olvido Nunca el tiempo has perdido Nunca el tiempo has perdido Solo un recodo más En nuestra ilusión Navidad de cariño Nunca el tiempo has perdido Nunca el tiempo has perdido Nunca el tiempo has perdido No, no, no Nunca el tiempo has perdido Nunca el tiempo has perdido Gracias por ver el video.